Bienvenidos, en este vídeo quiero hacer algunos comentarios sobre dirección de frase y también dar una propuesta para dos ejercicios. Entonces dirección de frase en realidad tiene que ver con la intención. ¿Qué significa dirección? Bueno, si se hace de menos intenso o más intenso a menos intenso, si es todo suave. ¿Qué es lo que dice la música? Y acá una vez más se puede tomar ejemplos de la forma de hablar. Si yo digo Buenas y bienvenidos, entonces tiene un cierto impulso. Buenas y bienvenidos, termina relativamente arriba. Ahora sí, yo digo Buenas y bienvenidos. A mí me pasa muchas veces eso, cuando hablo, después edito el vídeo y veo qué está diciendo ahí, como que se va, hay un decreciendo en la frase, en la intención. También uno puede decir Buenas y bienvenidos. Bueno, sería tal vez como para levantar, ¿no? Tal vez alguien que está haciendo una presentación quiere levantar, entonces va desde abajo hasta arriba. Pero si alguien dice Buenas y bienvenidos, bueno, ahí vamos a tener miedo porque no se sabe qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hacer. Pero también podría decir piano y suave. Buenas y bienvenidos. Que no es lo mismo como Buenas y bienvenidos. Y no es lo mismo decir Buenas y bienvenidos, como Buenas y bienvenidos. Entonces, hay muchas maneras de decir esas dos palabras o también Buenas y bienvenidos. Bien. Esa es la intención y en la intención está la dirección de la frase, por más que sean dos palabras. ¿Cómo se puede traducir eso en la música? De la misma manera. Entonces, yo propongo dos ejercicios. Uno es muy simple y el otro parece simple, pero es bastante tramposo. Entonces, el primero se puede aplicar sobre cualquier célula musical, pero yo voy a proponer esta, que es esto. Porque muchos banderinovistas tocan esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un gesto que hace una resolución. Es una resolución. Voy a proponer tres maneras de tocarlo. Uno, que sea plano sostenido. Entonces. Trata de mantenerlo, de ponerlo todo en un solo plano. Segunda propuesta sería darle una dirección hacia arriba. Y de esa manera también se puede hacer muchas maneras. Puede tener ataque al comienzo o no. Puede tener muchas formas. Justamente, esta célula, no en esta tonalidad, pero en otra, una vez toqué con un violinista, y teníamos, tocamos juntos, y él me dijo, dale más dirección. Y yo lo miré y me dijo, ¿qué más dirección? Estoy tocando las notas. Está bien. No, no, dale más dirección. Y ahí yo escuché que lo que estaba tocando, y estaba tocando algo así. Entonces también están las notas, pero no tiene energía, no dice mucho. Bueno, la tercera manera sería al revés, que se va. ¿Ok? Entonces, es simplemente un ejercicio con una célula que tiene una propuesta que va a ser, en la forma base de resolución, y proponemos tocarlo todo plano, con una dirección hacia arriba, que sería un creyendo, pero también puede tener un pequeño acento al principio, y decreyendo, es decir, con que se va. Una vez más. Y ahí también se puede experimentar, si se va, si empieza el creyendo antes, después, donde. Todo eso es una porción de aire, digamos. Es una porción de aire, como el Buenas y Bienvenidos. Y esa porción de aire, ¿qué es lo que le pasa? Y las notas entran en esa porción de aire. Segundo ejercicio, que parece muy simple, pero es bastante tramposo. Consiste básicamente, tomar algunas notas, puede ser una escala, puede ser notas de una escala, puede ser una improvisación. Tocarlas lento, o sea, como notas largas, pero no se trata simplemente de tocarlas planas, o tocarlas parejo, sino, mientras estoy tocando una nota, estoy anticipando qué es lo que va a pasar con el sonido de la nota siguiente, cómo va a atacar, y cómo se va a enlazar con la otra nota. Entonces, uno tiene que tener cierta experiencia en escuchar, porque si no, puede parecer que como uno está haciendo algo maravilloso, yo estoy sintiendo que llego a esta nota, y después escucho y no se escucha nada. Entonces, es por eso que muchas veces en el estudio se pone tanto énfasis en conseguir un sonido parejo, poder emparejar, ya lo mencioné en otro video, y yo vi que inclusive cantantes lo hacen, inclusive cantantes de tango, una vez tuve la experiencia de ver cómo trabaja un profesor de canto en Uruguay, con cantantes que estudian curso de canto tango, el primer paso que le pide es cantar todas las notas parejas, toda la afinación, sin fraseo, toda la pronunciación de las palabras bien, bien claro, y después le pone la expresión. Entonces, sí, si vamos a encarar un ejercicio así, o cualquier tipo de material, es conveniente primero tener un punto de partida, pero ahora voy directamente al ejercicio y realmente lo más importante es qué es lo que pasa adentro, cuando uno está escuchando cada nota. Yo lo voy a hacer abriendo todo, pero se puede hacer abriendo y cerrando, según lo que uno esté tocando, con el enfoque, no tanto sobre la articulación de dedo, sino qué es lo que pasa con el aire. Bueno, acá un ejemplo. Gracias. 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 Hasta la próxima.